Buenas tardes, noches, queridos amigos, amigas, compañeras y compañeros. Vamos a leer como punto de esta noche en el foro comentar un libro que tiene extraordinaria actualidad. Es decir, comentar este libro implica comentar la coyuntura internacional, la coyuntura nuestro-americana, creada por el ascenso a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump. El libro se titula Estados Unidos contra el Mundo, Trump y la Nueva Leopoldina. Los presentadores del libro, de los cuales hay autores y no autores, están Nayar López Castellano, que es el coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNED. La igualmente doctora, aunque yo sé que no me guste, me digan doctora, Josefina, igual tú para protegerlo, es que me regalo en esta bomba. Joséfina Morales, que es profesor y investigador del Instituto de Investigación Económica de la UNED. Y tenemos a Vario Salinas, que es también doctor y profesor de mérito de la Universidad Iberoamericana. Tenemos también a... El doctor Didino Castillo, que es profesor y investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNED y ex coordinador del grupo de trabajadores de Claxo sobre el Estado de la UNED. Claxo. También lo tenemos físicamente, por lo menos para mostrarlo, porque no creo que para venderlo, pero ahí Cassandra Castellano, que es una de las coordinadoras de la edición, junto con Marco Gendácez, que es un académico palameño muy sorprendente, sobre el tema del Estado de la UNED y de Andro Morales. Cassandra nos va a explicar cómo se hizo la coordinación y la edición del libro. Yo voy a hacer una muy breve introducción. Le hice una lectura rápida al libro. Y el libro, pues, trata un tema que tal vez algunos piensen que es fácil de escudriñar y de desentrañar. Pero si ustedes se ven en el libro van a ver las diferencias de mirada que hay sobre este tema de Trump. Bueno, ahí tiene la tendencia a, en mi opinión personal, sobreestimar el papel de Trump en todo esto. De hecho, creo que desde la propia maquinaria mediática se ha encargado de centrar en Trump toda la realidad política del Estado de los Unidos. Lo que quiero decir con esto es que si usted abre los periódicos de un día, todas las noticias más destacadas van a hablar de Trump. Casi siempre es malo, porque además, indudablemente, hay una guerra entre los grupos que están cualidados como el complejo mediático y los grupos económicos y políticos que están aliados con Trump. Entonces, el asunto no es nada sencillo, pero además, ya saliendo del libro, hay miradas que afirman que el mundo, en este momento, ha llegado a un punto en que el que el término izquierda sale sobrando porque está dividido el mundo entre globalistas y nacionalistas, lo cual es una simplificación, es una vulgarización de lo que está ocurriendo, porque, por ejemplo, no es lo mismo el nacionalismo en América Latina que el nacionalismo de Estado Unido. El nacionalismo de Estado Unido es xenófobo, racista, excluyente, mientras el nacionalismo latinoamericano tiene toda una tradición revolucionaria, o civil, antiimperialista. También ha habido nacionalismos de derecha en América Latina, pero hoy por hoy es casi imposible en América Latina, por no decir que es imposible ser nacionalista, y es de derecha, porque ser nacionalista en América Latina hoy implica necesariamente ser radicalmente antiimperialista. Entonces, pues no es lo mismo, como tampoco es lo mismo ser el partido del partido de Madrid aquí en Francia, que es ser de acuerdo a coaliciones, movimientos, etc., partido que desde postura nacionalista se enfrenta a la dominación del Estado Unido en América Latina. Cuando digo nacionalista, no excluimos que se pueda ser nacionalista y socialista, pero también se puede ser nacionalista sin ser socialista, se puede ser nacionalista revolucionario sin llegar a ser socialista, en fin. Esto es muy amplio, porque sí no cabe ninguna duda que el grupo que está en todo el poder en el Estado Unido, en el centro del poder, han dicho que el gobierno, de lo que algunos compañeros llaman el gobierno transitorio, queriendo decir con esto que hay un gobierno permanente que está detrás del gobierno transitorio y que está compuerto de los grupos del poder de Estado Unido. Yo pienso que esta versión es la correcta, es la interpretación correcta. Ahora, también es cierto que este grupo de poder no es no adicto. Nunca lo ha sido desde la fundación de las 13 colonias, a pesar de que casi todos los founding fathers, por no decir que todos eran propietarios de esclava, y en eso sí ha habido la coincidencia total, a pesar de que la declaración dice que todos los hombres son creados iguales ante Dios, pero no las mujeres, ni los indios, ni los negros, aunque eso no sea clara en la declaración. Ahora, es un grupo que está en el gobierno de la Casa Blanca extremadamente del chico, donde hay posiciones filofascistas, mi opinión es que este grupo está bastante más a la derecha que Trump. Creo que Trump se mueve fundamentalmente por un proyecto personal, por preparar el tema, una postura ideológica. Pero ahí está Volta, ahí está el secretario de Estado, que es un hombre de Tea Party, que es un hombre con postura muy agresiva, está el vicepresidente Pence, que muchos analistas consideran que sí sería un tremendo dolor de cabeza que llegara a la presidencia de Estados Unidos. O sea, estos son, según mi mirada, que no necesariamente coinciden con la de otras personas, compañeras y compañeros, que es un grupo que además constituye una grave amenaza a América Latina. Yo mencioné a John Bolto, solamente les recuerdo que John Bolto es enemigo congénito de Venezuela, es un aliado muy estrecho de la contrarrevolución anticubar de Miami, que acusó a Cuba sin prueba, y a sabiendas de que hoy en día, contra el embajador de Naciones Unidas, de tener, pues, armas químicas y bacteriológicas, que ha dicho que hay que actuar militarmente contra Venezuela, que ha dicho que Irán es un enemigo y que ha llegado al extremo de tener información secreta sobre Israel, eso cuando era embajador de Naciones Unidas, y haberle pasado esa información a Netanyahu, al primer ministro israelí, para que pudiera actuar e impedir que Estados Unidos llevara a cabo, no una actuación contra Israel, que simplemente que no apoyara una aspiración del Estado de Israel en este momento. Este grupo es tan aliado, y en algunos casos tan incondicional de Israel, que he leído unos cuantos ensayos que dicen que si Israel atacara a Irán, Trump no dudaría para quedar bien con su electorado en respaldar a Israel. ¿No podrán imaginar ustedes lo que significaría que hubo una guerra entre Israel y Irán apoyado por el Estado de Bolivia? O sea, eso. Hoy en día, ese tipo de guerras son que vivan hacia conflictos mundiales internacionales. Yo pienso como junkie, en una entrevista reciente que publicó Cuba de Bata, que la cuestión fundamental de Trump es mantener hipnotizado, encantado a su electorado. A él lo que le interesa es reírse. Para reírse tiene que ganar en noviembre las elecciones intermedias. Y para ganar las elecciones intermedias necesita el apoyo de su electorado y poder chantajear a los legisladores republicanos que no lo apoyan, con que si no apoyan a Trump, o sea, los que no están de acuerdo con él, pero públicamente no expresan sus contradicciones con Trump que si no votan, si no apoyan a Trump, no votan por ti. O sea, tiene agarrado por el cuello a los legisladores republicanos que no están de acuerdo. Me invito a decir esto, a decir que el grupo de estudios sobre el Estado de Bolivia tiene 10 años de trabajo, pero ya de esto no puede hablar con más propiedad, Casandra, a quien la invito a que haga uso de la palabra. nada más. Gracias. Gracias. Muy buenas noches a todas y a todos. Les agradecemos infinitamente que estén en la presentación de este quinto libro. Como ya lo presentó el doctor Ángel Guerra, pues forma parte de una colección de cinco publicaciones, esta sería la quinta, y en la cual tuve la oportunidad y el honor de participar como coordinadora y editora junto con el doctor Marco Gattasegui y el doctor Leandro Mordenfeld. A mí me toca presentar más la parte formal de cuál es la estructura del libro, pero antes me permito hacer una breve introducción del grupo de trabajo de estudios sobre Estados Unidos que ya mencionó la doctora Ángel Guerra. Ustedes sabrán que el Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales cuenta con un proyecto de grupos de trabajo que están especializados en ciertas líneas de investigación y ciertos temas, y de los más de 80 grupos de trabajo que existen, solamente hay uno o dos, me parece que hablan sobre el tema de Estados Unidos, lo cual llama la atención, siendo nosotros países latinoamericanos y caribeños que nos toca compartir el hemisferio, fronteras y relaciones internacionales con Estados Unidos, llama la atención que solamente se tengan dos grupos de trabajo en una lista de más de 80. Justo por eso me parece que también tiene una gran virtud contar con esta publicación porque forma parte de un trabajo colectivo que se está realizando de manera regional, transregional, y que de alguna manera consigue sumar diferentes lecturas y perspectivas desde una narrativa latinoamericana y caribeña. Nuestro grupo de trabajo cuenta con actualmente 22 investigadores de diferentes países, Colombia, Cuba, Argentina, en Centroamérica, Panamá, México, Brasil incluso, y de esos 22 investigadores, 6 son mujeres, 16 son hombres, algunos son, me parece que entre 4 o 5 son investigadores de recién ingreso, es decir, apenas se sumaron al grupo de trabajo en la última convocatoria que fue de 2016, el resto de los investigadores inició con el grupo de trabajo desde hace más de 14 años. Entonces, es interesante ver cómo el grupo de trabajo ha conseguido dar continuidad a este proyecto de estudiar a los Estados Unidos, pero desde una perspectiva y una mirada latinoamericana y caribeña. Entonces, creo que eso es una gran virtud también de este trabajo. Nosotros, junto con el doctor Marco Gantáez y Leandro Morgenfeld, coordinamos esta publicación, al final solamente conseguimos incluir los artículos de 13 de los 22 investigadores, ustedes podrán revisarlo, pero lo que se cuidó muchísimo fue respetar la tradición y las líneas de investigación y de análisis que tiene el grupo de trabajo. La primera línea tiene que ver con el análisis de cuál es el rol o el impacto de Estados Unidos a nivel internacional. La segunda línea de trabajo es analizar a los Estados Unidos al interior, es decir, en su política interna o doméstica, según lo queramos ver. Y la tercera línea de trabajo tiene que ver con la relación de Estados Unidos y nuestra América Latina. Cada uno de los investigadores decidió elegir una temática o una vertiente para analizar cualquiera de estas tres líneas de trabajo, de tal manera que el libro quedó dividido en tres secciones. La primera es, tiene el título Trump y la creciente incertidumbre global. Ahí tenemos tres artículos. La segunda sección, Trump y las contradicciones y las contradicciones y intereses en Estados Unidos, es decir, al interior tenemos cuatro artículos. Y la última, Trump y los desafíos para América Latina y el Caribe, donde tenemos siete artículos. Ustedes van a tener oportunidad de leer las temáticas que cada uno de los investigadores consiguió desarrollar en cada una de las secciones. Justo podrán descargarlo de la plataforma de Claxo, que es completamente gratuita y tiene su versión digital. Y próximamente podrá tener también la versión impresa que va a salir a través de la Editorial Siglo XXI, gracias a las gestiones de Darío y de Dino que están aquí en la mesa de nosotros. Ciertamente, hay varios temas que conseguimos incluir en esta publicación. Sobre todo, hubo varios artículos que trataron de desarrollar las contradicciones o los conflictos que se estaban dando, sobre todo en el marco del Telecam, creo que fue uno de los temas más ocurridos durante las tres secciones. También vamos a tener oportunidad de revisar cuál es el tema laboral. Creo que Dino es quien tuvo la oportunidad de desarrollar cómo se inserta la... qué es lo que está pasando con las relaciones laborales a raíz de los cambios que está teniendo la economía estadounidense tanto al interior como al exterior. hubo temas que también faltaron en el libro por falta de espacio porque no los quisiéramos abordar. Sin embargo, bueno, la idea era que ustedes pudieran tener insumos para poder discutir, actualizar el debate o la discusión o incluso poder dialogar con los autores respecto a las lecturas o las posiciones que cada uno de ellos estableció en sus artículos. Entonces, yo quisiera ser muy breve con la presentación sobre todo porque lo que nos interesa es conocer algunas de las exposiciones de los artículos que Dino, la doctora Josefina y Dino Darío y la doctora Josefina nos van a presentar el día de hoy y Nayar va a presentar comentarios sobre la publicación pero bueno, la invitación final es a que ustedes puedan descargar esta publicación, revisarla, compartirla y sobre todo sumar al debate que les estamos proponiendo con esta publicación. Entonces, yo agradezco mucho la colaboración de todas las personas que están aquí en el panel y quienes no nos pudieron acompañar pero que hicieron una contribución muy valiosa para que esta publicación pudiera completarse. Gracias. Le agradezco mucho a Cassandra creo que es fundamental una parte de lo que ya dijo no quiero decir por la trupe otras cosas o sea es muy importante pero es fundamental tener una mirada desde América Latina y el Caribe sobre Estados Unidos porque no es lo mismo ver el imperio desde aquí que desde aquí a mí siempre me ha llamado mucho la atención que Phil Forrest un gran historiador asista de Estados Unidos me dijo una noche en La Habana que no había ningún autor marxista oigan bien ningún autor marxista norteamericano que hubiera analizado la sociedad de Estados Unidos como José Martín que todos se quedan muy lejos de José Martín y él conocía la obra de Martín como me dijo esa noche Frontal tú vámonos conocía además y bueno publicó una biografía del general Antonio Macello imagínense ustedes y yo creo que este libro aparece en un momento importantísimo y peligrosísimo porque Estados Unidos está desarrollando justo a la oligarquía una contraofensiva dirigida a derrocar a todos los gobiernos progresistas y revolucionarios del continente Venezuela Bolivia Nicaragua Cuba y además y además ustedes han visto la persecución con saña contra dura vacina reforzada por declaraciones frecuentes de altos jefes militares y de general que no van a aceptar una victoria de la izquierda y Bolsonaro justamente con todas sus letras dijo cuando leyeron de acta del hospital este fin de semana que no va a aceptar la victoria así términos categóricos digo que no lo ha aceptado de sala porque lo dice pero bueno es muy grave yo me puse a pensar y no recuerdo ningún candidato que haya dicho una cosa semejante por más candidatos de derecha que hemos tenido bueno Bolsonaro también dice muchas otras cosas que nunca habíamos oído decir a un político de derecha aunque fuera por corrección política y mucho menos un candidato a la presidencia tiene la palabra ahora Bayer López Castellano que no es de los autores creo que todos los demás son autores o coordinadores como Casandra él viene en condición únicamente de comentarista y es un comentarista muy calificado para hablar sobre las relaciones entre América y Latina y el Estado unir y de un tema adelante por favor bueno pues bueno a todos muchas gracias por la invitación para participar en la presentación de este libro esta importante obra que sin duda resulta muy acuado y muy necesaria para entender más allá de las ocurrencias de la administración Trump estamos acostumbrados ya durante este tiempo que ha gobernado Estados Unidos y que ha desplegado y mantenido sin duda la política internacionalista contra el mundo por eso el título de libro Estados Unidos contra el mundo que no responde a una juventura en realidad Estados Unidos contra el mundo ha sido la identidad de este país en toda su existencia existe un estudio que planteaba que analizaba los momentos que Estados Unidos ha participado en guerras durante toda su historia y resulta que solamente dos años ha estado en paz es decir solamente dos años no estuvo en una guerra y esto nos identifica claramente lo que significa Estados Unidos para la humanidad no necesariamente el poder de Estados Unidos pero sí su poder económico político y militar entonces bueno yo preparé una breve presentación sobre este este libro centrándome en un capítulo en particular pero voy a dar lectura a lo que preparé para el viaje resulta indissociable la historia de América Latina y el Caribe de los multifacéticos mecanismos que el intervisionalismo estadounidense ha utilizado para mantener una hegemonía plenamente repudiable que ha dejado imborrables huellas de sangre y destrucción en las sociedades de la patria grande bajo la doctrina Morro establecida en 1823 se sustenta la premisa América para los Americanos el destino manifiesto concepción filosófica y teológica que explica el surgimiento de Estados Unidos plantea que esta nación tiene que cumplir la supuesta misión histórica de garantizar la libertad y el progreso no sólo de su propio espacio geográfico y su población sino a nivel planetario en este contexto durante el siglo XIX transitamos del dominio colonial de un imperio a otro a pesar de constituir países independientes con banderas fronteras e identidades nacionales forzadas en muchos casos a costa de la expoliación de los pueblos indígenas que se va ayer en la administración europea de esta forma Estados Unidos se convirtió en un gran centro de operaciones políticas económicas y culturales que han determinado buena parte del rumbo en nuestros países durante el siglo XIX principios del XX ese país logró financiar su dominio en nuestra región geográfica y económicamente hablando iniciando con la anexión de la mitad del territorio de México la compra de Alaska el control no colonial de Cuba a través de la enmienda plata que incluyó la base militar de Guantánamo existente hasta el día de hoy la conversión de Puerto Rico en una colonia considerada después eufemísticamente como Estado libre asociado y el apoyo a la separación que hizo Panamá de Colombia para construir y acopiarse del canal interrupción el siglo XX fue testigo de su ascenso y consolidación como la principal potencia a nivel mundial acompañada de la ley solítica entre 141 y 1492 la política exterior estadounidense utilizó diversas estrategias de intervención para mantener su hegemonía sobre América Latina y el Caribe al principio fue la política del gran garroque la llamada diplomacia de las cañoneras esto es el uso de la fuerza militar directa luego vendría desfrazada la política del buen vecino y después la alianza para el progreso en la década de los 60 diseñada sobre todo para conquistar la influencia de la revolución cubana en la región en el marco de la guerra fría y en la que el idioma de los dólares imponía los criterios necesarios para garantizar la subordinación política de los gobiernos nacionales a pesar de las estrategias la Casa Blanca en todo momento invadió países impulsó golpes de Estado cometió magnicidios apoyó dictadores militares y las más atroces violaciones a los derechos humanos el excelente documental de John Kirchner World Democracy que apuntó un poco de referencia a ese segundo mitad del siglo XX que inició con el tratamiento del presidente guatemalteco a cobardes en el año 1554 muchos aseguran que el internacionalismo estadounidense terminó hace tiempo que el desembarco de Marín en territorio latinoamericano solo es una lejana imagen del pasado sin embargo nuestra región sigue bajo la misma dinámica imperial pero con otras formas de injerencia como el golpe blando los bloqueos económicos comerciales financieros la judicialización de la política y las ofensivas mediáticas así fue durante los 18 años de la administración Obama y hoy lo sigue haciendo con Trump pero con incluso mayores niveles interesistas y de ello trata el libro colectivo que nos convoca nos explica las formas las estrategias los contenidos y los impactos que adquiere la ofensiva permanente que Estados Unidos desempeña contra el mundo porque no se trata de una coyuntura o de una intervención en particular estamos hablando de que la agresión constituye la esencia de la política exterior estadounidense como columna vertebral de su condición hegemónica con 14 capítulos con igual número de autores el libro está dividido en tres secciones la primera Trump y la reciente incertidumbre global la segunda Trump y las contradicciones internas en Estados Unidos y la tercera Trump y los desafíos para América Latina y el Caribe voy a señalar los capítulos puntuales para que ustedes tengan mayores motivos para leer la obra y les diré que la primera parte tenemos los siguientes trabajos Trump la fractura de Estado en Estados Unidos y sus implicaciones en la transición histórica actual de Gabriel Esteban Merino Estados Unidos contra la globalización la reindustrialización y la reorganización del trabajo deslocalizado de Edilimo Castillo Fernández y presentes Gladys Cecilia Hernández Pedraza nos presenta la evolución reciente del diferente económico entre China y Estados Unidos en la segunda parte tenemos a Jorge Hernández Martínez con el texto rearticulación del consenso y cultura política en Estados Unidos reflexiones e hipótesis sobre la era Trump Marco Gandassetti nos entrega la política de seguridad nacional de Trump Luis René Fernández Tavio con el capítulo la administración Trump y la economía norteamericana con tradiciones y perspectivas y Claudio Katz un gran conocedor del tema y también de los temas de la integración latinoamericana nos entrega el capítulo Trump agrave la tolladera estadounidense en la última sección se encuentran los trabajos de Luis Suárez al azar las políticas del gobierno temporal de Donald Trump contra Nuestra América una mirada hasta la octava funda de las Américas Darío Solínas Figueiredo y su texto América Latina y la política estadounidense referentes actuales continuidades y desafíos estratégicos Leandro Morgent con nuestra América frente a la actualización de la Argentina Mundo adiós a la diplomacia de la Unión América First la organización de Trump frente a América Latina y Colombia de Jair y su lugar de Nieto Mariana París nos presenta el capítulo la política comercial hacia América Latina durante el primer año de gobierno de Donald Trump ruptura de continuidades Josefina Morales entrega el capítulo México bajo el primer año de Donald Trump y César Isair Manzano Pech escribió la influencia del grupo petrolero en la política exterior de Estados Unidos hacia México en 2017 estos son los capítulos que componen el libro y creo que sin duda atinan en sus perspectivas de análisis nos concentraremos en uno de ellos en el capítulo de nuestra América frente a la actualización de la doctrina Monroe Leandro Morgent analiza el alcance del intervencionismo bajo la guerra Trump destacando los casos particulares de México Venezuela y Cuba al inicio señala lo siguiente que lo cito la doctrina no lo ha terminado sostuvo el secretario de Estado de Paracobana John Kerry el 18 de noviembre de 2013 ante embajadores del continente en la sede de la OEA tras lo cual agregó la relación que buscamos no es una declaración de Estados Unidos de cuándo y cómo intervindrán los asuntos de los Estados americanos es sobre todo los Estados viéndonos como iguales compartiendo responsabilidad y cooperando en asuntos de seguridad podemos reírnos un momento nosotros por ahí diríamos nada más sino que la realidad en lo que parecía una especie de amnesia política por parte de Kerry habría que señalar que durante la administración de Obama se dieron tres votos de Estado Honduras 2009 Paraguay 2012 y Brasil 2016 y se intensificó la ofensiva contra Venezuela destacando la orden ejecutiva declarada por Obama el 9 de marzo de 2015 que determina a Venezuela y su gobierno como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política externa de Estados Unidos aunado a ello hay que mencionar los notorios avances en desarticular el histórico proceso de la integración latinoamericana y caribeña que de forma soberana y con el apoyo fundamental la visión de futuro de Hugo Chávez se había construido en el presente siglo XXI y que entre sus grandes resultados se encuentran CELAC UNASUR ALRO del Caribe y del Sur siguiendo el capítulo de Morgenstreet en torno a que el Departamento de Estado se ha propuesto una nueva reactualización de la doctrina en un grupo habría que plantear que los éxitos intervencionistas efectivamente alcanzados bajo la administración Trump también en cierto sentido se han facilitado por dos elementos centrales primero los factores externos como la caída de los precios de las materias primas en el contexto de la crisis económica internacional desatada en Estados Unidos en el 2008 acentuada sin duda por las dificultades que significa superar o reconfigurar el papel de esforzadores de materias primas y segundo el costo de ciertos errores estratégicos por parte de los gobiernos progresistas como su estimada capacidad de reacción de las oligarquías latinoamericanas le hace el caso de Brasil a su argentina el caso de Ecuador y no progresar firmemente la necesaria transformación de la conciencia política en los amplios segmentos sociales de la población que se denuncian de las políticas redistributivas uno de los casos que abode el autor con especial en crisis de Cuba sobre el cual describe las acciones tomadas por Trump en torno al llamado proceso de normalización de las relaciones iniciado por Barack Obama y Raúl Castro el 17 de septiembre de 2014 al respecto es importante señalar que desde la campaña Trump prometió retroceder en la relación de la programa ya como presidente en cierto sentido lo ha cumplido aunque tal vez no con la radicalidad que se podría haber esperado en un principio y esto es importante señalar con frases como no queremos que los dólares de Estados Unidos apuntar en un monopolio militar que explota y angusta a los ciudadanos de Cuba el empresario ha tomado algunas decisiones puntuales como prohibir transacciones directas al sector empresarial lanzado por las Fuerzas Armadas Producionales de Cuba limitar las operaciones de la embajada en La Habana y revojar aspectos técnicos relacionados con los viajes que están bien en las analistas sin embargo contrasta en este sentido un artículo escrito por Ernesto Línea en un texto llamado Trump contra Cuba no hay después publicado en Cuba debate el 28 de enero de 2018 en el que señala lo siguiente lo cito quedaron con vida las relaciones diplomáticas las embajadas de Washington y La Habana los 22 instrumentos bilaterales suscritos en materia de salud de agricultura medio ambiente y aplicación de la ley las acciones de cooperación en temas de interés mutuo como enfrentamiento al terrorismo a lo tráfico ciberseguridad y subyacentos seguridad de los viajes y comercio tráfico de personas y clave migratorio lavado de activos y derechos financieros trata de personas de existencia judicial en materia penal el correo justo al directo de los pueblos regulares de las aerolíneas estadounidenses y las operaciones de cruceros así como los acuerdos comerciales con tour operadores y otras compañías todo esto quedó intacto hasta ahorita de ese proceso de normalización de las relaciones hay que decir que no se trata de que Trump no hubiera querido retroceder en todos estos avances en todos estos rubros sino que existe una importante resistencia dentro de los sectores económicos estadounidenses dentro del sector empresarial básicamente que han visto benéfico el largo camino de la normalización de las relaciones entre ambos países este mismo autor Ernesto Línea nos explica cito que la administración Trump no ha conseguido avanzar más en sus proyecciones por la actuación de numerosos sectores empresarios académicos militares retirados entidades científicas y educacionales agencias de viajes organizaciones diversas cubanos residentes e incluso agencias gubernamentales que a partir del cambio operado el 17 de diciembre de 2014 corroboraron la justicia de encauzar los nervios bilaterales hacia una progresiva normalización y han recibido los beneficios de una creación diferente con Cuba cierro así antes de que se me olvide quisiera nada más hacer una señalización de exactitud histórica porque el autor Morgengel señala que fue a Chieva quien dijo el asunto de la OEA como el Ministerio de las Colonias pero en realidad fue el Canciller de la Unidad Raúl Roa García en el comentario de la observación que no lo escribiste en el 17 de diciembre la Casa Blanca no puede ignorar que Cuba no está dispuesta a negociar su soberanía los dobles del sistema socialista y sus estructuras políticas económicas y sociales para cambiar un capitalismo en el liberal dependiente como el mexicano en el que la salud y la educación sean un negocio y no un derecho y en donde se violan sistemáticamente los derechos individuales colectivos a uno como el estadounidense en el que a pesar de ser la principal potencia del mundo viven en condición de pobreza más de 50 millones de personas se revisan altos grados de violencia han sido violadas más de 28 millones de estudiantes universitarias cientos de ciudadanos son asesinados por la policía y los graves problemas de drogadicción que afectan a la sociedad en su conjunto mientras que de acuerdo al propio Banco Mundial Cuba es el país en un planeta con mayor nivel de inversión en educación destinando casi el 13% de su PIB y uno de los más altos en salud y existencia social en el mundo con el 17% ojalá que también esto es un referente para el próximo gobierno de México de destinar recursos sustanciosos al desarrollo social al final del capítulo Morgan Frens se plantea la definitiva sobre los dos caminos contra Trump subordinarse o enfrentarlo dice el autor y señala lo siguiente lo cito o se imponen los gobiernos derechistas que están dispuestos a asumir un rol subordinado frente a la Casa Blanca aun si quien la ocupa temporalmente sostiene un discurso xenófobo antihispano y crítico de los acuerdos de libre comercio o se construye una alternativa superadora en la posición de la prepotencia internazista y militarista que impulsa la máxima autoridad de la principal potencia nuclear el dilema es crucial para las fuerzas de izquierda populares y progresistas de nuestra América ante la ofensiva imperial imperialista de Trump es crucial y urgente construir una alternativa superadora que vaya más allá de la nueva posición defensiva frente al avance del capital transnacional más concentrado esto lo encontramos en la página 233 bajo este escenario haciendo la valoración de lo ejercido esta obra en política exterior y con los insumos que nos ofrece esta obra podemos señalar que resulta muy difícil que Trump pueda entender que las relaciones internacionales estén basadas en el respeto mundo la prepotencia es el sello de su concepción sobre política internacional de acuerdo con Abel González Santamaría en su obra los desafíos de la integración en América Latina y el Caribe Trump nunca ha actuado y suponemos que no lo hará y lo cito en correspondencia con los principios del derecho internacional y de la carta de las Naciones Unidas principalmente la igualdad soberana de los estados la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos el arreglo de las controversias internacionales por medios pacíficos y la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los estados lo que implica que cualquier forma de injerencia o de amenaza de los elementos políticos, económicos y culturales de un estado constituye una violación del derecho internacional y eso es lo que Trump ha estado haciendo de la manera permanente respecto a Venezuela por ejemplo colocar a un grupo de militares de otro país para incitar a un golpe a la legalidad constitucional como lo ha sucedido en este caso de Venezuela pues constituye un claro ejemplo de lo anterior no respetar el derecho internacional el internazionismo estadounidense bajo la administración Trump mantiene la arrogancia de dictar órdenes de combate al narcotráfico determinar quienes son países promotores del terrorismo y violentar permanentemente las soberanías fósilas militares 86 en el caso latinoamericano el espionaje el bombardeo cultural y la determinación de seguir actuando como imperio frente a un conjunto de naciones y poderes libres que resisten y que buscan construir y manejar su propio futuro a través de la multipolaridad la integración y la firma idea de la patria grande por este conjunto de reflexiones recomiendo ampliamente la lectura de la nueva entrega de este consolidado grupo de expertos e investigadores Estados Unidos contra el Mundo Trump y la nueva geopolítica un material indispensable para comprender a profundidad lo que significa este personaje contra nuestros pueblos y los proyectos alternativos que sostienen la esperanza de la América Latina y el Caribe de forma particular resulta de gran utilidad para los tiempos mexicanos de transición sobre todo para valorar y entender de forma crítica los pasos que se han dado como ha tratado y se darán en la operación bilateral con el de la semana del norte muchas gracias le agradezco mucho a mi amigo Daniel López ha hecho una magnífica introducción y una magnífica síntesis de la introducción subrayo algo que me parece fundamental y es el carácter agresivo históricamente y el Estado de un pasado en la doctrina Monroe y la doctrina del destino manifiesto puesto que sin esta circunstancia fundamental que caracteriza a Estados Unidos sin este rasgo inherente al imperialismo no es posible llegar a conclusiones correctas sobre cuál es el enemigo principal en América Latina y cuál en consecuencia son los pasos cuáles son los pasos que deben dar quienes aspiran a un proyecto emancipador en América Latina la síntesis también en muy poco tiempo ha dado una visión que permite hacerse una idea de la importancia del libro para informarse sobre la coyuntura en el contexto de la presidencia de la presidencia y los matices que esto lo puede añadir al carácter siempre agresivo del imperialismo del Estado Unido Unido y la otra cosa que me parece muy importante es cómo a pesar del tremendo deterioro que ha habido de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y aquí voy a decir algo que no solamente el barrio para Cuba sino en general para todo lo que nos enfrentamos al imperialismo en América Latina es y en el mundo en América Latina y en el mundo como no obstante eso vean ustedes todo lo que se pudo y se ha podido salvar hasta ahora ver el recabecimiento de relaciones con Cuba y Estados Unidos en un contexto de enorme tensión en un contexto de ataques verbales de Trump del secretario del Estado saliente Wilson del nuevo secretario del Estado Rompero y de otros funcionarios no se diga que yo volto sobre Cuba sobre las relaciones con Cuba de último que voy a mencionar no porque es importante pero si porque a través de lo que dice uno se da cuenta de como piensan sus amigos al mayo y repito no porque es importante al mayo y yo creo creo que la mayoría esta escapa caída a pesar de todo el daño de la cara de hacer ha dicho que el día de un problema no es Venezuela que es Cuba pero que desde el punto de vista de la práctica esto está contenido en una carta a una contra revolucionaria de origen cubano hay que atacar a Venezuela para después golpear a Cuba sin embargo vean ustedes como en esta situación de enorme tensión un Estado unido sigue acusando a Cuba de haber agredido a sus diplomáticos con la famosa armazónica que nadie puede describir un científico como funciona como es que genera el daño que genera ha habido decenas de trabajos de científicos que le dan la razón a los médicos físicos y especialistas cubanos no es posible explicarse que haya habido ningún ataque pero bueno ellos no han retirado el dedo del reloj y siguen diciendo que Cuba agredió se usa la palabra agresión a diplomáticos del Estado unido ellos saben que son un invento que no han creído pero hace poco inclusive se ha ingeniado para que un grupo de científicos mercenarios convalidaran las leyes ahora ya no es como que decían ahora resulta que es con microondas y lo relaciona con un ataque que hubo en un consulado según dicen en China contra diplomáticos del Estado ahora yo pienso que dentro de esto hay una elección muy importante en la política de Bolivia de Venezuela de Cuba y es una firme postura antiimperialista pero al mismo tiempo buscar todas las relaciones posibles de colaboración dentro del Estado Unido si ustedes hacen un balance de la reciente visita del presidente Yaskanel presidente cubano a Nueva York por motivo de la asamblea general de Naciones Unidas van a haber reuniones con empresarios de Estados Unidos que no pueden comerciar con Cuba pero desean y son empresarios muy importantes que son empresarios de verdadera transnacionales con un gran poder económico artistas intelectuales académicos y en general una postura muy amistosa hacia todos los que en Estados Unidos están por la consistencia están por el arreglo de las relaciones en Cuba y en Estados Unidos sean legisladores sean los que estén como dijo Mayane eso está demostrado en las propias agencias de Estados Unidos ha habido una resistencia y una perseverancia por ejemplo el departamento de Estado ha tratado de conservar todos los grupos de trabajo perseverando y adelante porque eso son colaboración contra el terrorismo colaboración en el saltamento marítimo en la zona del Golfo de México que es una cosa vital para el Estado de Bolivia en la navegación aérea en infinidad en el combate a las plagas en el combate al narcotráfico donde Cuba es un verdadero socio confiable no como los otros hubieren que al igual que el Estado político fingen que combate el narcotráfico y no lo hacen ellos saben y desde hace muchos años lo saben hubo un agentado preparado eso no ha sido muy divulgado contra el presidente juegan que fue la seguridad cubana la que lo detectó y el gobierno cubano quien le hizo y leal de información al Estado Unido se evitó un atentado al presidente rey por un trabajo de la seguridad cubana que el gobierno cubano decidió en este caso que fuera el conocimiento de las más altas autoridades del Estado Unido en aquel mundo de la misma manera que Cuba ha sido leal con el Estado Unido en el combate al narcotráfico en el combate al terrorismo y en todos estos aspectos de colaboración ahora mismo hay una investigación conjunta entre un prestigiosísimo centro que lucha contra el cáncer en Estados Unidos que se llama Riverside y el centro de ingeniería molecular de Cuba que tiene cuatro vacunas contra el cáncer que se van a someter a protocolo clínico en Estados Unidos no se sabe todavía si esas vacunas se van a poder vender en Estados Unidos aunque sean protocolos clínicos pero ya el hecho de que se haga protocolos clínicos conjuntamente con una institución de Estados Unidos tan prestigiosa para revelar el resultado de los pacientes que ya por lo que se ha visto en otros países y en la provincia de Cuba pues son medicamentos vacunas se llaman no son vacunas en el sentido de profilaxis o de prevención sino en el sentido terapéutico se llama vacuna porque se basa en el inmunoensayo y en la defensa del sistema inmunológico del organismo por eso se llama vacuna y da una sobrevida en el cáncer de pulmón por ejemplo con calidad de vida hasta de cuatro años en algunos casos en el peor de los casos humanos y han además ido desarrollando perfeccionando esta vacuna para que se pudieran vender tendría que autorizar el departamento de alimentos y medicamentos del estado de Bolivia y tendría que autorizar el departamento de presión o sea que todo esto es muy a largo paso el bloqueo nadie se sueña que se va a levantar mañana y pasado estoy seguro que si Trump fuera reto vamos a tener ocho años o sea seis años más el bloqueo tan mal el bloqueo y no sabemos quién lo va a reemplazar además que cualquiera que piense que por el hecho de que se hayan reestablecido la relación y por el hecho de que como muy bien dijo Nayar se hayan logrado salvar yo pienso que tuvo una gran victoria tanto de Cuba como de la fuerza que han estado unido batalla por el reestablecimiento de la relación y por el levantamiento del bloqueo que son fuerzas realmente muy poderosas aquí hay un factor ya comento le voy a dar la palabra mi querido amigo de la Nuzalina que se convierte en un gran obstáculo por lo menos durante la administración de Trump y es que yo no sé por qué razón Trump que un cachabotus se ha guiado en Florida con el sector cubano-americano que está por acabar con todo lo que se ha lanzado porque cargarle la guerra a Cuba por corrar la armata o sea el grupo de legisladores cubanos-americanos con Marco Rubio a la cabeza voy a mencionar los demás él ya se ha convertido en una suerte de símbolo de la agresión a Cuba y a Venezuela a los dos también tiene la nariz metida en Nicaragua como nosotros legisladores de origen cubano y pues es una es una situación con la que tenemos que lidiar porque en realidad la mayor parte del electorado en Florida está en contra de la política agresiva está a favor del levantamiento de lo que es y está a favor del levantamiento exigiendo relación como lo están la inmensa mayoría del cubano americano mientras más ovni más son los que favorecen la relación bilateral tiene una palabra la que es yo quiero agradecer de esta posibilidad de compartir esta noche nuevamente con este foro tan solidario tan generoso México y el mundo actual al saludarlos reconozco muchas caras conocidas solidarias hemos estado en este foro la última vez antes del primero de julio y no quisiera empezar la intervención nuestra sin hacer mención a que después del primero de julio en este país estamos ante una nueva circunstancia nacional con proyecciones hemisféricas no puedo evitar la pregunta ¿cómo estaríamos hoy si el primero de julio de este año se hubiera impuesto nuevamente el fraude en este país? y esto me resulta esperanzador para mirar no solamente México sino también desde México el mundo y principalmente América Latina y el Caribe decía mi colega que nos convoca un libro los Estados Unidos contra el mundo Trump y la nueva geopolítica ciertamente podemos advertir sin mayor problema todos los días que Estados Unidos está contra el mundo pero no contra todos quien desde la oficina Oval en la Casa Blanca dirje los destinos de la política imperial responde a intereses que cada día retroalimenta su perspectiva estratégica hacia el mundo desde sus intereses y hacia América Latina allí están las grandes corporaciones allí están los grandes intereses del complejo militar industrial allí están los hacedores de la política militarista en todo el mundo por lo tanto efectivamente es contra el mundo pero no contra todos porque está proyectando los grandes intereses desde Estados Unidos para hacer de ese país nuevamente lo que ellos piensan que debe ser y que teóricamente han dejado de ser hoy día nosotros estamos presenciando una estrategia de continuidad extraordinariamente importante el último documento oficial de la administración Barack Obama en el 2015 nos hablaba formalmente de su estrategia de seguridad nacional y nosotros hemos puesto sobre la mesa la formulación pública de aquella estrategia con la que conocimos en diciembre del 2017 ya bajo la nueva administración de Donald Trump hay estilos que difieren hay también ingredientes de la política que van pautando o redireccionando su voluntad su quehacer político pero yo quiero destacar el elemento de continuidad esa línea que se proyecta y que refuerza sus objetivos estratégicos me parece que esto es extraordinariamente importante porque estamos en presencia de una figura que día a día concita la atención de la opinión pública hace cuatro meses quien dirige los destinos políticos y actuales de Corea del Norte era el hombre más deleznable para la política norteamericana ayer nos dijo que con él intercambiaba cartas de amor pero yo quiero llamar la atención esta figura muy minoresca bufonesca muy singular esconde un propósito estratégico y en el desarrollo de su política no ha dejado un cabo suelto por eso digo una extraordinaria continuidad en los objetivos estratégicos entre el gobierno demócrata y el actual gobierno republicano yo creo que para nosotros debe quedar muy clara la diferencia entre una propuesta demócrata y una propuesta republicana esto es muy importante y tenemos que hacer ese ejercicio cotidiano coyuntural de discernir sus matices sus infecciones sus giros pero me parece que lo más importante para nuestras reflexiones frente al escenario actual es que estamos en presencia de una clase dominante y esa clase dominante norteamericana sabe cómo enfrentar el escenario actual y especialmente el escenario de su gran frontera sur el escenario que se constituye a partir de México hasta la Patagonia pasando por Centroamérica y el Caribe quiero decir que hoy día en ese escenario destaca de manera principal la sistemática agresión contra la República Bolivariana de Venezuela quiero saludar a María Urbaneja la embajadora de la República Bolivariana también a Oscar Pé ministro consejero de la misma embajada si yo tuviera que esquematizar de un modo asas sintético yo diría que hoy por hoy América Latina eleva sus principales trincheras solidarias conjuntando ese tejido que nos permite ver efectivamente que hay otra geopolítica no solamente la geopolítica del hegemón la geopolítica de la dominación que busca la reconstitución de su hegemonía para el dominio imperial sino que también existe la otra geopolítica la geopolítica de la resistencia la geopolítica que enargola las banderas de la emancipación entonces cuando hablamos a propósito de este libro de la nueva geopolítica tenemos que colocar sobre la mesa estas dos expresiones de la geopolítica la geopolítica hegemónica para la dominación y la política que traza sus lazos de relación en nuestro hemisferio desde la emancipación desde la resistencia esa es la otra geopolítica y estamos enfrentados a un escenario donde esa disputa se desarrolla todos los días se desarrolla frente al proceso bolivariano en Venezuela se desarrolla en Cuba contra la sistemática agresión la permanencia del bloqueo hoy día estimulada por la gran discusión democrática alrededor de su constitución para poner sus relojes revolucionarios a la altura de este tiempo frente a Nicaragua agredida desde hace bastante tiempo y que espera que se produzca un alevaje del régimen para profundizar y localizar de una manera más afianzada su injerencia en Centroamérica así como en Bolivia hoy día frente a los procesos que se están desarrollando en ese estado multinacional entonces si tuvieramos que jerarquizar allí están los principales desafíos los principales trincheras y yo quiero hacer una aventura donde por supuesto de que estamos enfrentados a una disputa no resuelta sabemos que es un escenario actual cargado de regresiones de empantanamientos donde se entrecruzan errores cometidos por el progresismo pero también también agresiones cada vez más sofisticadas como por ejemplo esta que hemos enfrentado donde se entrecruzan elementos de hacer de la política un escenario judicializado y donde los motivos para encarcelar no necesariamente tengan que ver con culpabilidades se demuestran o no se demuestren como es el caso de Lula detrás de todo lo cual hay luchas muy importantes desarrollo de movimientos tendenciales y contratendenciales el 7 de octubre viviremos en nuestra región un acontecimiento político electoral muy importante en el sur del continente y la prosecución de los objetivos que tuvieron detrás de ese golpe blando del impeachment el golpe el golpe de Estado contra Dilma esos objetivos están realineados y no van a aceptar fácilmente este desarrollo moderado de la herencia petista de la herencia de Lula bajo la bandera de Fernando Haddad no lo van a aceptar tan fácilmente y estamos llamados a sensibilizar nuestras banderas solidarias para apoyar lo mejor que pueda darse en esa primera vuelta del 7 de octubre y con mayor razón en el hipotético caso de que se produjera una segunda vuelta yo quiero destacar la importancia de las luchas que se están desarrollando en el sur del continente así como en Argentina que no obstante las políticas de Macri que son políticas conocidas pero son profundamente regresivas que han hecho retrotraer en muy poco tiempo lo que se ha logrado avanzar en términos de políticas sociales donde nuevamente la informalidad y la amplia campean por las calles argentinas pero en medio de una lucha muy importante del pueblo argentino se llama Brasil y Argentina sin ánimo de sintetizar a todo el continente porque estos espacios nacionales han sido el epicentro de reiteradas visitas muy importantes de personeros que hoy día tienen el sartén por el mango para tomar decisiones estratégicas y reconstituir las grietas de su hegemonía a partir del fortalecimiento de las derechas en América Latina el representante del comando sur y el comando norte han estado con nuestro continente en dos ocasiones el vicepresidente tiene tres visitas sucesivas a nuestra América lo mismo podríamos decir del jefe del pentágono recientemente en su perito Colombia Argentina Brasil Chile con el objeto de reforzar justamente sus posiciones y alimentar los objetivos que retrotraen el progresismo y los avances antineoliberales en nuestra región sin descartar absolutamente ninguna de sus expresiones tanto en el campo diplomático en el campo político como en el campo militar sin embargo estos procesos están en disputa aún a pesar del empantanamiento de los errores y de los retrocesos reales si comparamos el paralelogramo actual de la política de nuestra región respecto de lo que hemos tenido hace una década atrás pero estos procesos políticos en América Latina no tienen un camino rectilíneo es zigzagueante estamos en presencia de que en estos días próximamente se discutirá en la asamblea de las naciones unidas el tema del bloqueo contra Cuba mismo que ha sido por segunda vez bajo la administración Trump proyectado por un año más es la segunda vez bajo la administración republicana y sabemos y esperamos que la respuesta mundial una vez más será el del razonamiento de la sensatez y demostrar que efectivamente a la Cuba revolucionaria le asisten mil razones junto con su soberanía hemos visto en estos días el día 14 de septiembre un llamado el nunca bien ponderado secretario de la Organización de Estados Americanos incitando al grupo de Lima para que se pronunciara contra Venezuela pero no de un modo general sino abriendo las puertas a lo más terrorífico a lo más asesino a una intervención contra el pueblo bolivariano días después el grupo de Lima dice que no acepta eso que no acepta esa intervención empezando por países que han propiciado justamente el interesismo como Chile Colombia y México que tienen mucha responsabilidad con la profundización de la crisis en Venezuela ¿podemos decir que de repente cayeron en la bulía y estos gobiernos reaccionarios han hecho la lectura de lo que ocurre en Venezuela? no claramente no el grupo de Lima así que esencialmente siendo lo que es un coadyuvante de la contrarrevolución un coadyuvante de la impulsión de los procesos antineoliberales un coadyuvante de la antidemocracia en nuestros países pero este grupo de Lima igual que la OEA no puede dejar de ser una caja de resonancia de las reverberaciones internas que se producen en cada uno de nuestros países porque en el hipotético caso de una invasión a la República Bolivariana seguramente no saben los invasores con que se va a encontrar seguramente que también están evaluando de manera interna esta es una especulación que la coloco como tal un razonamiento político quienes harán el trabajo sucio para reactivar la cuarta flota que habrá de desarrollar la logística de la invasión serán soldados paraguarios soldados brasileños soldados argentinos seguramente y con tantos problemas estos países seguramente que no están dispuestos a pesar de sus gobiernos de derecha de impulsar una aventura con consecuencias inciertas en términos hemisféricos en términos regionales creo que tenemos que tener cuidado y tenemos que saber analizar y no sacar venturas demasiado compactas los procesos latinoamericanos siguen estando en disputa y la política norteamericana por mucho que busque reconstituir su agrietada hegemonía desde su patio interior su patio trasero seguramente tendrá que entender también que no todo es posible a pesar de su voluntad intervencionista y eso es muy importante para que sepamos leer lo que está ocurriendo en cada uno de nuestros países desde México cuyo futuro gobierno ha reivindicado la doctrina estrada y ha colocado sobre el capete de la discusión mistérica en materia de política internacional los principios de no intervención y la organización de la política para remediar los grandes problemas en los conflictos de nuestros países muchas gracias